Esto pasaría si cayeras de un crucero al mar. En 2018, esta mujer inglesa se encontraba en el crucero Estrella Noruega cuando de pronto cayó de la parte de atrás, e inmediatamente iniciaron una búsqueda para rescatar a la mujer. Además, llamaron a las autoridades que enviaron patrullas acuáticas a un avión y botes para encontrarla, y luego de 10 horas lograron encontrarla y la llevaron al hospital. Las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas, pero la mujer tenía varias cosas a su favor, y como había trabajado como azafata, sabía qué hacer en esta situación. Y aunque estos accidentes no son comunes, existen protocolos preparados de emergencia en caso de que ocurran, y si hay testigos del accidente, se reporta el hecho al capitán que detiene el crucero. La guardia costera es avisada mientras los tripulantes buscan en el lugar, y si alguna vez te sucede es muy importante mantener la calma, quedarse en el mismo lugar, nunca tragar agua de mar ni quitarse la ropa.